que es el señor Walter Monzón, presidente del Centro Comercial e Industrial de Lanús. ¿Nos escucha, señor? Sí, cómo no. Ah, bueno, pensé que por la lluvia no nos podía escuchar. No, sí, escucho perfecto. Ah, bueno, bueno, me alegro mucho. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Bien, muy eufóricos, ¿no?, contentos de estar en esta radio, en Ecomedios AM1220, y bueno, estrenando programas, como ya lo dije antes. Felicitaciones. Bueno. Y que venga con mucha suerte. Ojalá, ojalá. Esperemos que así sea. Quería preguntarle puntualmente cuál es su trabajo, su actividad en el Centro Comercial. Usted es el presidente, ¿no? Ese es su cargo. Pero digamos, si nos puede explicar, desarrollar un poquito más el tema en cuanto a las actividades que usted realiza, ¿no? Cómo no, cómo no. En primer lugar, bueno, nada, mi nombre es Walter, claramente ya lo dijimos por ahí. Sí. Y soy ocasionalmente el presidente, porque por suerte esta institución que ayer cumplió 111 años de vida, no supera a todos largamente, tiene una forma de elegir a las autoridades que van rotando, que van cambiando. Así que eso es bueno para la salud de la institución. Y ocasionalmente a mí, en este periodo de dos años que termina en el 2025, me engancha a mí como presidente. Como dije, es una institución que tiene 111 años. La vida de la institución fue cambiando, porque la vida de la ciudad fue cambiando. De hecho, el centro comercial está antes que la ciudad de Lanús, porque la ciudad de Lanús se fundó después que el centro comercial. El centro comercial dependía del centro comercial de Avellaneda. La Avellaneda, claro. Al inicio del siglo pasado, Avellaneda y Lanús eran lo mismo. Después se desindió y en ese momento también el centro hizo lo mismo. Pero la Cámara de Comercio funciona antes que el municipio, inclusive. Ah, mira usted. Tiene una historia muy rica y eso es lo que, si bien por supuesto que yo no la viví, pero dentro de... Me asustaría si me dijera lo contrario. Está mal, estaría muy difícil. Muy complicado. Estarían frente a un fenómeno, pero no. Tal cual. Pero bueno, sí me fueron... Fui leyendo la historia y algunas personas me fueron contando lo que fue pasando. Y bueno, en aquel momento la sociedad era otra y desde este tipo de asociaciones civiles se iban gestionando cosas que no solamente hacían al comercio y a la industria, sino también que hacían a la vida de la ciudad. De ahí se empezaron a transformar las calles, se generó la cloaca, se generaron los pasos bajo nivel de la ciudad. Tenemos un montón de hitos que fueron marcando la ciudad. Eso obviamente fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy las cámaras como la nuestra tienen una función netamente comercial e industrial que se podría... Una función que se podría decir que es gremial empresaria, ¿sí? A lo que ayuda el tipo de... La cámara como la nuestra es a generar condiciones para que los comercios y la industria de cada uno de los espacios, en este caso la nuestra general de la ciudad de Lanús, tengan condiciones suficientes y necesarias para poder desarrollar. Bueno, en este ámbito hay un montón de cosas que hacemos, puntuales, pero creo que este es el ámbito general, ¿no? Es hacer actividad gremial empresaria para generar condiciones para que los comercios y las industrias se vayan desarrollando. Muy bien, que no es poco. Y menos en este momento que estamos atravesando, de una crisis total, ¿no? A nivel económico, a nivel social, bueno, repercute en todos los ámbitos y es muy difícil incentivar, ¿no? A el comercio, ¿no? Que se reactive el comercio. Y también venimos de atravesar una pandemia que eso nos movilizó a todos y no es fácil. Pero, digamos, ¿qué instrumentos puntualmente utilizan para fomentar esa reactivación? Fundamentalmente de la Cámara lo que tenemos es una relación directa con las entidades gubernamentales que definen cuáles son las pautas para desarrollar este tipo de cosas, ¿sí? Nuestra incumbencia, obviamente, es el municipio, ¿sí? La Cámara participa de una entidad superior de la provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de Buenos Aires, donde tenemos representantes, y también otra entidad superior aún, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que se dedica a gremial empresario de todo el país, nuestra incumbencia es en la ciudad de Lanús. Entonces, lo que hacemos, fuertemente, es trabajar con las autoridades municipales y algunas autoridades que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires para generar condiciones que mejoren la industria y el comercio de la ciudad. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el municipio una ordenanza que ya está dentro del Consejo Deliberante que va a permitir que se genere un espacio distinto en el área de Lanús Este y que, por ejemplo, la Avenida 9 de Julio en sus primeros cinco cuadras sea de manera peatonal todos los días, de lunes a lunes, tenga una fisionomía distinta al área, nosotros le llamamos Distrito del Este, y va a aglutinar diez manzanas que en su mayoría son comerciales, también hay algunas casas, pero en general son comerciales, y también va a propiciar que los gastronómicos del lado oeste de la ciudad, nuestra ciudad está dividida, para los que no conocen, por las vías del tren, que van de norte a sur, sí, de norte a sur, perdón, porque la caballera está en Constitución, y hay una parte que es oeste y la otra que queda en el este, yo estoy hablando del área este, le va a permitir a los comerciantes gastronómicos del área este de ubicar estas dársenas sobre la calle que permiten mejorar el aspecto de los comercios y también darle mayor cantidad o mayor volumen de mesas para poder desarrollar su actividad. Creo que este es un ejemplo de esto que decía de poder dar condiciones, la cámara no vende, no hace que el comerciante venda más directamente, no le genera ventas, sino que le propicia el marco necesario para que eso se desarrolle. ¿Y qué conexión tienen con el Rotary Club? Trabajamos de manera directa, la cámara de comercio en sus funciones no habla, el estatuto no marca que hace beneficencia, que deba hacer beneficencia, perdón. En cambio, el Rotary Club sí, y es una institución hermana que trabaja con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que de hecho hoy hay un cambio de autoridades, ellos cambian autoridades una vez al año, ahora en un ratito me voy a ver la cena de cambio de autoridades, y la cámara canaliza todas las actividades que tienen que ver con actividades benéficas a través del Rotary Club. Por ejemplo, la semana pasada, no, la anterior, el sábado pasado, se organizó una donación de sangre para el hospital oncológico de Lanús, que se hizo en la cámara y la organizó directamente al Rotary. Esas son las sinergias que también hacemos con otras instituciones de bien público como la nuestra, y en este caso, bueno, el Rotary tiene una relación muy directa. También tenemos, funcionan en la cámara instituciones parecidas, en este caso hay otra que es de arte, que se llama Artelanus, que es un grupo de pintores, de escritores y de novelistas que actúan en la cámara y que hacen sus muestras generalmente en algunos eventos que nosotros organizamos o también en eventos que ellos organizan. Entonces, por el espacio, la cámara está ubicada en la Avenida 9 de Julio, entonces el espacio es interesante para poder desarrollar este tipo de actividades. Y trabajan de manera activa por lo que veo, por lo que escucho también. Sí, hay muchas actividades y la verdad que uno cuando apoya la cabeza en la almohada siempre se queda con cosas en el leve, como que deberíamos hacer más cosas, pero bueno, en general somos un grupo de empresarios que trabajamos a honor en la cámara, todos tenemos nuestras actividades, eso también es importante, somos todas personas activas en cada uno en su rubro y bueno, dedicamos el tiempo que podemos, lo tratamos de hacer lo más profesionalmente posible, pero bueno, siempre cuando nos acostamos algo nos queda. y siempre, sí, así es, y eso está bueno también, porque significa que uno tiene ganas de seguir aportando, ¿no?, ideas, proyectos y seguir trabajando, ¿no?, por un fin positivo. ¿Quiénes van a ser las nuevas autoridades del Rotary? No sé, me voy a enterar hoy, yo no participo. ¿Todavía no se saben los nombres? La verdad es que yo no lo sé, yo no soy, no formo parte del Rotary. Bueno, pero está vinculado, evidentemente está vinculado por toda la información que tiene, asegurado por la relación que tiene el Rotary con la Cámara, pero bueno, ahí está saliendo un amigo que es el presidente, Jorge Abogado, y me parece que viene una señora, una mujer que va a estar a cargo, pero bueno, no lo sé, ahora me voy a enterar cuando vaya a la cena. Buenísimo, y después nos cuenta. Claro que sí. Nos mantiene al tanto. ¿Qué opinas con respecto a las actividades que están realizando cuando estoy acá con, no sé si nos está viendo y escuchando, o simplemente nos está escuchando por AM 1220, pero estoy acompañada de un periodista, de Manuel. ¿Qué tal? Vivo en la NUS y te escuchaba hablar y pensaba que quizás debe ser complicado poder planificar teniendo la intendencia de un partido y el gobierno provincial de otro. ¿Es así o me equivoco? ¿Existe la grieta ahí también? No, claro que sí, Emanuel, es muy difícil, es muy difícil. No, a ver, las cosas, los municipios en general y el nuestro no es ninguna excepción, yo no tengo actividad política, pero eso no significa que no conozca cómo se manejan, tienen un presupuesto muy acotado, ¿sí? En general, tienen el presupuesto suficiente para llevar adelante los gastos corrientes. Cuando hay que hacer inversiones en infraestructura o en algún otro tipo de cosa distinta, se necesitan los ingresos de la provincia de Buenos Aires. Y lamentablemente, eso nos pasa cotidianamente, a nosotros que actuamos apolíticamente, pero que tenemos que sí o sí relacionarnos con los políticos, es muy difícil conseguir recursos que no son para el gobierno en este caso municipal, sino es para la gente que vive, las 550.000 personas que viven en la ciudad, que no tienen nada que ver ni con el intendente ni con ninguno de los políticos de turno. Es muy complejo conseguir recursos en este caso de la provincia de Buenos Aires. No debería ser así, particularmente no coincido que tenga que ser así, me parece que es una cosa que nuestro país tiene que cambiar rápidamente para poder modificar, no importa qué color político esté frente a otro, pero bueno, es muy difícil avanzar en proyectos de mediano plazo cuando la incertidumbre política se genera cada cuatro años. Pero es muy cierto lo que decís, Manuel. ¿Crees que puede llegar a cambiar pase lo que pase a fin de año? No soy de los que dice que se vayan todos, pero tampoco tengo demasiadas esperanzas. Por esta actividad que tengo me relaciono bastante con unos cuantos políticos y la verdad que no veo mucho ánimo de cambio. Me parece que en general profundizan sus posiciones, profundizan sus ideas y eso no ayuda. Y también lo que tengo que decir es que cuando uno se sienta mano a mano con cada uno y hay un proyecto puntual en el medio que no hay que pedirle permiso a otro, las cosas se generan. Pero cuando hay que lograr consensos en Argentina es muy difícil. Y lo bueno sería trabajar en equipo y rescatar lo positivo de cada uno, porque todos pueden hacer un aporte positivo que ayude a bueno, económicamente a poder colaborar con estas iniciativas. Sí, ahí tengo dos comentarios. Uno, coincido totalmente, pero me parece que los políticos tienen una visión de cortísimo plazo y solo miran el rango de tiempo que pueden llegar adelante sus actividades y no piensan en el más allá. Y el aspecto positivo que tengo en este mismo sentido es el Club Lanús, que supongo que todos conocemos. Hay una línea de conducción que varía indefectiblemente de cada uno de los grupos políticos dentro del club, pero que el club mantiene un norte y eso hace e hizo claramente en los últimos 20 años que el club crezca de la manera que creció. Ese es un ejemplo positivo donde la política no es partidaria o sí, pero es partidaria de un club, interactúa con mucho respeto, en momentos donde hay que pelear se pelea, pero una vez que se acuerda se sigue por un camino y ese camino marca los destinos del club. Y conozco el club, actúo en el club y el club no es claramente solamente el fútbol, los que vivimos en la ciudad lo conocemos y la verdad que da orgullo pertenecer al club y ser socio del club, independientemente de que después la pelotita entre al arco o no. Así es. Entonces, así como digo negativamente los políticos, creo que el aspecto positivo que tenemos nosotros los lanusenses es muy cerquita es el club del club. Así es. Bueno, muchísimas gracias señor Walter Monzón por su aporte, por dedicar parte de su tiempo y por hacernos compañía. Así que, bueno, lo vamos a tener en cuenta seguramente para otra oportunidad para seguir conversando y actualizando los temas. ¿Qué le parece? Excelente, cómo no. Muchísimas gracias, como les dije antes, mucha suerte a ambos por el programa, con el nuevo programa. Y tienen un oyente más que va a estar prendido la próxima semana hasta ahora. Ahí está, muy bien, ahí está, muy bien. Bueno, entonces seguimos en contacto, lo despido porque nos tenemos que ir también nosotros, si no nos echan. Bueno, gracias por estar y bueno, seguimos, como dije anteriormente, comunicados. Gracias. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, y luego, y luego,